Aquí ayudándole a mi mamá para que no diga que no hago nada ¡Mamá, me corté! ¡Me corté, mamá! ¡Me duele, mamá! ¡Ay, no, no! ¡Me voy a despejar! ¡Ay! Es un jitomate ¡Ah, por eso ya no me duele! ¡Buggy, buggy, 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 buggy! ¡Maisona! ¡I'm taking you home! Somebody told me non-binary people don't exist. But I found this thing in my closet. I like bread. No, 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 no It's demons bro Demon Demon Oh shit